Cuando somos niños, los adultos con frecuencia nos ofrecen premios para que hagamos algo. Acostumbrarse a esas recompensas puede ser fácil, así como motivarse a hacer las cosas solamente porque se sabe que al final se obtendrá algo. Las recompensas no siempre son malas, pero hay otro tipo de motivación que proviene de la satisfacción de lograr algo. Como cuando terminas de hacer algo con mucho esfuerzo y nadie te está pagando, o nadie ni siquiera te vio hacerlo, pero te sientes orgulloso, te sientes satisfecho contigo mismo, ese tipo de motivación interna es lo que realmente ayudaría a mis hijos a tener éxito. Resulta que sentirse orgulloso por un trabajo bien hecho es más importante que unas buenas calificaciones o que unos premios. ¿Por qué será? Porque ayuda a los niños a sentirse bien consigo mismos cuando alcanzan una meta, y eso les anima a seguir planteándose sus propios desafíos. Realmente quiero que mis hijos aprendan esa lección, pero ¿cómo lograrlo? Esa es una pregunta muy buena. ¡Caramba! ¡Hola! El momento perfecto para enseñarles a tus hijos a sentirse satisfechos con sus logros es más o menos cuando tienen entre nueve y diez años de edad. ¿Te puedo dar un consejo sabio? Muy bien. Hay tres cosas que puedes hacer. Deja que tu hijo haga cosas sin tu ayuda. Dale un desafío o una responsabilidad, y deja que se enfrente él solo a la situación. También puedes ayudar a tu hijo a alcanzar esa sensación de logro, dividiendo los proyectos en tareas más pequeñas, de manera que pueda obtener pequeños éxitos. Y para ayudar a tu hijo a sentirse bien con sus logros, asegúrate de celebrar cada logro, aunque sea pequeño. Estos pasos ayudarán a tu hijo a sentirse bien consigo mismo, y no sólo con los premios y recompensas que provienen del exterior. Se sentirá más responsable e independiente, y eso lo preparará para enfrentarse a los desafíos mayores que le esperan. ¿Lo intentamos? ¡Claro!